Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de comunicación. Nos acompaña la doctora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en temas económicos y de comunicación y el día de ayer suscribió en nombre de su universidad un convenio de cooperación con la Universidad Americana UAM, con su rector el doctor Ernesto Medina. Buenas noches doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y sobre todo gracias por invitarme. De Europa nos llegan vientos de cierta incertidumbre, no sé si de crisis en lo que respecta al funcionamiento y a las tendencias de los medios de comunicación tradicionales. Parece que la irrupción de internet no sólo en Estados Unidos sino que en Europa ha trastocado un poco, por lo menos el modelo económico de los medios tradicionales. ¿Este fenómeno ha llegado ya a un punto de estabilidad o se sigue transformando todo? No, yo creo que se sigue transformando. Internet ha irrumpido con fuerza y yo creo que sobre todo lo que ha hecho ha sido cambiar el modelo de negocio y estamos en ello, estamos en ese proceso de cambio. Un cambio que ha empezado pero que desde luego no ha terminado en absoluto. Los medios están en un momento de crisis, de incertidumbre, saben que sus lectores se están diversificando. El lector ya no solamente compra periódicos sino que el lector busca esa información a través de las redes y eso como todo pues tiene luces y sombras. Tiene una gran ventaja y es que permite que los medios de comunicación busquen nuevos clientes, nuevos lectores en las redes. Pero al mismo tiempo el gran problema es cómo conseguir un retorno económico de esos nuevos lectores en la red. Todos sabemos que nos hemos acostumbrado a internet gratis. ¿Cómo conseguir que el lector de información en internet pague por eso que lee? Cuando por una parte yo creo que casi todos pensamos que internet está ahí al alcance de cualquiera, internet es gratis. Claro, una información de calidad tiene un coste y por tanto tiene un precio. Muchos de los grandes medios de comunicación han iniciado especies de procesos de prueba y error. Hay periodos en que demandan o invitan a sus suscriptores o a sus lectores a pagar por acceder a algunas informaciones. Pero al final de cuentas la pregunta principal tiene que ver con la calidad. Es decir, internet o esta irrupción de nuevas plataformas de comunicación ¿ha tenido algún impacto claro en lo que respecta a la calidad, a la confiabilidad de los medios de comunicación? Yo creo que sí. Ha tenido un impacto en la calidad en el sentido de que la calidad hay que pagarla. Lo que es gratis obviamente tiene una calidad inferior. Y así lo están entendiendo y empezando a entender muchos grandes grupos de comunicación. Por ejemplo, hace escasamente 10 días el director de un gran medio de comunicación, en el caso del mundo, nos invitó a todos los decanos de las facultades de comunicación a la presentación de un experimento que está haciendo en internet. Acaba de relanzar el mundo su plataforma. Exactamente. El mundo que está cambiando de piel. Ese es un poco el eslogan. La idea es buscar una información de más calidad por la que hay que cobrar. Eso sí, poco. Además, sabes muy bien que un lector más en internet no supone ningún coste. A diferencia de un lector de prensa escrita, de prensa de papel, que tiene un coste adicional de un ejemplar más, un coste de distribución. Sin embargo, podemos ir añadiendo lectores sucesivos en internet con el mismo coste, con coste cero. Por lo tanto, la idea, según nos explicó Pedro J., es ir incrementando ese número de lectores, pero que ese lector pague un coste muy bajo, un coste mínimo, y diferenciando la calidad en abierto, que obviamente sería menor, de la información que ese lector va a recibir con ese pequeño coste, digamos, pagando una información no en abierto. Bueno, es un modelo que está empezando y vamos a ver, y además estamos todos, digamos, con mucha atención viendo cuál es el resultado de esta aventura. Yo, simplemente, cuando lo presenté, le comenté, hombre, a mí me parece una ventana abierta a la ilusión, a la esperanza. Y he de decir que esa frase le gustó porque luego la utilizó como eslogan. Pero bueno, vamos a ver si eso es verdad. Ahora, en América Latina hay algunos medios, algunos grupos empresariales, algunos periodistas que se están adelantando a estas tendencias, diciendo, bueno, esta ola de cambio todavía no ha impactado con la misma fuerza de lo que se ve en Estados Unidos y en Europa, sobre todo desde el punto de vista del trastocamiento de los modelos económicos. Alguna gente está muy confiada diciendo, esos son fenómenos de otros lados, nuestros niveles de conectividad todavía no son tan extendidos, tan generalizados, como para suponer de que esos cambios también van a ocurrir aquí. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es cuestión de tiempo. La conectividad es imparable. Posiblemente todavía la mayor parte de la población no tenga ese acceso a Internet, pero tiempo al tiempo, seguro que eso va a llegar. Yo no tengo la bola de cristal aquí, pero es cuestión de esperar un poco y el acceso a Internet se va generalizando a una velocidad exponencial. En el momento en que la población masivamente tenga ese acceso a Internet, el fenómeno ya está aquí. Por lo tanto, yo creo que deberían de adelantarse al futuro. Bueno, por lo menos nosotros en este programa desde hace algunos meses iniciamos la transmisión en línea de esta noche y de esta semana a través de la plataforma confidencial.com.ni, además de la televisión abierta y la televisión con cable por una cierta intuición en relación a lo que ocurrirá en el futuro. Se supone que Internet se celebró como una gran esperanza de democratización de las comunicaciones, donde los medios de comunicación dejaron de tener el monopolio de la emisión de información. Todo mundo puede también producir información, podemos interactuar. ¿Se ha mejorado la calidad del debate público por esta posibilidad? Yo creo que más que mejorar se ha entrado una especie, digamos, de baile de confusión. Hay tanta información que quizá estamos ahora menos informados que antes. Sobre todo, es difícil a veces discriminar cuál es la información de calidad entre tanto ruido como hay en la red. Y además eso exige a la persona que quiere estar informada un esfuerzo adicional que antes no necesitaba hacer. Antes tenía unos medios de referencia y podía estar tranquilo, tenía la información, le llegaba filtrada por un buen equipo de periodistas. Y en este momento tiene tal cantidad de opciones para elegir que a veces nos sentimos abrumados y no sabemos qué elegir. Yo creo que eso nos está generando un problema, sobre todo al mundo periodístico, para que el lector sea capaz de discriminar dónde está, digamos, el grano y dónde la paja. Usted ha sido docente, investigadora, profesora desde hace cuántos años? Uf, no me lo preguntes demasiado, pero bueno. ¿Cómo sobreviven o cómo se adecúan al mundo real los graduados universitarios, ya sea con títulos de licenciatura o de maestrías o doctorado, en medio de una situación de incertidumbre económica? Nosotros, incluso desde Nicaragua, que no es que esté bien económicamente, pero cada vez que se produce alguna noticia que llama la atención, recibimos mensajes de periodistas españoles y de Europa que dicen puedo trasladarme a Nicaragua a buscar trabajo allá. Bueno, pues sería estupendo que pudieran encontrar trabajo aquí. Es verdad que quizá nosotros hemos hecho un número excesivo de facultades que licencian o gradúan alumnos en comunicación. Probablemente la formación de tantos estudiantes hace difícil que encuentren un puesto de trabajo, al menos en un futuro inmediato. En este momento la oferta y la demanda de trabajo están totalmente desequilibradas. Por eso, y además a esto tenemos que añadirle otro problema, y los medios de comunicación, fruto de la crisis, fruto de la reducción que están sufriendo de lo que pagan los anunciantes, están reduciendo plantillas, esa es la realidad. Con lo cual el aumento del número de estudiantes que buscan un trabajo, la reducción de las plantillas de los grandes medios que en este momento tenían un trabajo, está haciendo la situación pues verdaderamente difícil. Por eso nosotros estamos animando a los alumnos al autoempleo. Y en ese sentido las redes, internet, son un campo maravilloso para que ellos encuentren distintos nichos de mercado que es verdad que todavía existen. Y tenemos un alumnado, bueno, bien preparado, un alumnado pues muy activo y que de vez en cuando nos sorprenden cómo están encontrando en ese gran mundo de internet nichos donde poder tener un futuro profesional. Esta mañana se llevó a cabo en Managua un foro auspiciado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad de expresión, un desafío compartido, de una perspectiva multidisciplinaria. Ahí se habló, por ejemplo, de la ley de acceso a la información pública, si se aplica o no se aplica, de la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, de obstáculos que enfrentan los reporteros y los periodistas para tener acceso a información que proviene de las diferentes fuentes. Y participó en este encuentro la doctora Catalina Botero, la relatora especial de libertad de expresión de la OEA, y ella decía que en América Latina hay algunos países donde hay algunos problemas que se derivan, por ejemplo, de la violencia, y hay otros que tienen que ver por obstáculos que apuntan a la intimidación, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los ciudadanos. En el caso de la experiencia europea, ¿cuáles son, si acaso hay, los principales problemas para la libertad de expresión? Yo creo que los principales problemas para la libertad de expresión salen fundamentalmente casi del propio periodista. Es decir, creo que podemos decir que la situación a nivel público es bastante. Deja un amplio espacio a los medios de comunicación porque son ellos mismos los que han buscado la autorregulación. Yo puedo comentar que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, en ese tema lo que ha buscado es una autorregulación de ese tipo de cuestiones. Y para ello ha creado un organismo interno, que es la Comisión de Quejas y de Ontología, que entiende de ese tipo de cuestiones para los propios periodistas. Evidentemente, cuando hay cosas que se salen ya de lo que serían los límites legales, para eso lo entienden otras instancias. Pero creemos que ese es el camino. Porque de esa forma son los propios periodistas quienes tienen el control de lo que sería la libertad de expresión. Es decir, hay un principio de autonomía profesional. ¿Cuál es el papel de los empresarios privados? Otro tema que se abordó esta mañana en este seminario a propósito de ciertas tendencias de intolerancia de algunas empresas privadas que adoptan represalias económicas contra medios de comunicación, cuando tienen posiciones críticas de fiscalización del poder, no solo del poder público, sino también del poder privado. Bueno, igualmente esas cosas siempre existen. Pero cuando hay una pluralidad de medios, esas posiciones se hacen más débiles. Por tanto, cuantos más medios existan, mayores dificultades tienen las empresas para coartar la libertad de expresión. También es verdad que en este momento la concentración empresarial empieza a ser muy fuerte. Y eso, indudablemente, es un riesgo para esa libertad de expresión, porque al final lo que estamos haciendo con esa concentración de medios es reduciendo el número de voces. Y esa reducción del número de voces, indudablemente, siempre va en contra de la libertad de expresión. ¿Cómo se regula ese problema, esa tendencia a la concentración de la propiedad de medios? Un fenómeno que en Nicaragua le llamamos el duopolio televisivo. Existe también en Guatemala. Hay un debate planteado sobre esto en Argentina. ¿El papel del Estado se requiere de un Estado que regule, que controle, de un Estado democrático? ¿Cómo puede el Estado ejercer esa función sin lesionar los derechos por una parte del sector empresarial y de los ciudadanos? Bueno, debería ser mucho más respetuoso de lo que son siempre los poderes públicos en ese sentido. Normalmente, los poderes públicos, si hay un medio excesivamente crítico, bueno, es casi, digamos, humano la tendencia a dificultarle la existencia. Nosotros, por ejemplo, quizá menos en la prensa, pero en este momento estamos teniendo un serio problema con el tema de las televisiones. Pero detrás lo que hay es, además, un problema económico. Simplemente hace escasamente dos o tres semanas que cerró una televisión pública. Eso es un hecho insólito en nuestro país. La televisión autonómica de Valencia, es verdad, tenía problemas, y hizo una regulación de empleo. Los sindicatos acudieron a la justicia y parece ser que obligaron a la televisión a readmitir a los despedidos. Bueno, la decisión gubernamental, en este caso de un gobierno autonómico, fue cerrar la televisión. ¿Y cómo reaccionó el público? Mal. Bueno, ha sido un shock porque es la primera vez que se toman unas medidas de ese estilo. En cierto modo, lo que se ha justificado, se ha planteado sobre la mesa, era un problema económico. Es verdad que una televisión autonómica con una plantilla que supera los mil y pico trabajadores, posiblemente, bueno, no, posiblemente, seguro que estaba sobredimensionada. Ahora, la reacción se ha visto con preocupación. ¿Cómo, ante una situación de esta naturaleza, el poder público, en este momento, la reacción ha sido, pues la cierro, se acabó? ¿Esto puede ser el comienzo de una reacción en cadena a la que se apunten otros gobiernos autonómicos que, indudablemente, tienen problemas económicos muy serios con sus televisiones? Bueno, lo vamos a ir viendo. Telemadrid tuvo problemas hace, pues quizá un año, también hizo una reducción importantísima de empleo, muy controvertida, pero no se ha cerrado. Usted está hablando de una realidad que es bastante ajena para los nicaragüenses y, en general, para América Latina, donde la televisión pública no ha sido implantada. La tradición ha sido que los gobiernos establecen control de las televisiones estatales y se utilizan, básicamente, pues como proyectos políticos del gobierno de turno o del partido de turno, ¿cómo se hace una televisión pública que tenga confianza para los ciudadanos, que pueda mantener estándares de pluralismo? Bueno, las televisiones autonómicas nacieron con distintas finalidades. Especialmente, claro, nosotros tenemos regiones con un bilingüismo, con unos idiomas, digamos, propios. Y, en principio, esas televisiones crecieron, nacieron para defender ese bilingüismo. Obviamente, al ser televisiones públicas, estaban dependiendo de los gobiernos locales. Y esas relaciones han sido, muchas veces, casi de amor y odio en la medida en que esos gobiernos locales han ido cambiando de color. Y no siempre esas relaciones han sido las mismas. La televisión se ha mantenido y, a veces, lo que ha cambiado ha sido el gobierno. Y, por tanto, las relaciones con los distintos gobiernos, por repito, han sido un poco de amor y odio. Es decir, no tanto eran medios, digamos, de expresión del propio gobierno autonómico, sino, a veces, casi, eran enormemente críticas con ese propio gobierno autonómico que había ido cambiando de color. Por tanto, eso es, de alguna forma, lo que explica el que, de momento, esa reacción, digamos, tan directa de un gobierno autonómico. Usted suscribió ayer con el rector de la UAM, con el doctor Ernesto Medina, un convenio de cooperación entre la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense de Madrid y la Universidad de acá, y particularmente la Escuela de Comunicación y Diseño. Bueno, eso crea bastantes expectativas para los estudiantes, para los profesionales, en el sentido de decir, bueno, la Complutense de Madrid está poniendo un pie en Managua y eso es una gran oportunidad para mucha gente, dirá, ya sea para acceder a estudios de posgrado. ¿Cuál es el propósito de este convenio? Bueno, de momento es un convenio marco, es un convenio abierto, y lo más importante es que lo vamos a ir poco a poco llenando de contenido. Nosotros tenemos una gran esperanza en el futuro de esta relación. Tenemos muchos profesores jóvenes que estarían encantados de poder venir aquí a hacer estancias, a colaborar con la universidad, con la UAM, y estamos también convencidos que hay muchas actividades que podemos hacer en conjunto. Nosotros tenemos, pues no sé, cursos online que se podrían beneficiar los alumnos de la UAM. Tenemos posibilidades de investigación y eso yo creo que ese es un campo muy importante, el de la investigación. Quizá porque me comentaba aquí mi homóloga, la decana de la facultad, que Fabiola me decía que ese es un terreno en el cual todavía ellos tienen un camino que recorrer. Bueno, pues posiblemente ahí podemos contribuir y podemos trabajar en conjunto. Por lo tanto, yo creo que cualquier planteamiento en el que se beneficien las dos instituciones es un magnífico planteamiento. ¿Y ese convenio o esas oportunidades empiezan a aplicarse a partir del próximo año, supongo? Bueno, en el momento en que nos pongamos ya a trabajar, yo ya he traído alguna propuesta concreta que el rector la está valorando y la está estudiando y en el momento en que le dé el visto bueno, pues nos podemos empezar ya a poner en marcha. Gracias a la doctora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencia de la Información de la Complutense de Madrid. Buenas noticias para la UAM, para los estudiantes y profesionales nicaragüenses sobre esta oportunidad de especializarse y profesionalizarse con una gran universidad europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!